hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy Kimer con un vídeo más de Pro Evolution Soccer 2017 y bien en esta ocasión con un nuevo ball opening de lo que serían los héroes del clásico así que vamos a intentar conseguir lo que serían leyenda ya que en esta cuenta no tengo ninguna es la principal del canal pero bueno vamos a probar suerte como podrán ver tengo uno suerte que no dios mío no 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 concéntrate Kimer desgraciado lo que quería decir es que tengo uno gratis este el de 80 de media también este así que pues vamos a empezar ya de inmediato con este que está gratis claro que sí ahí está también tengo lo de dos gratis que me dieron representante estrella uno de no me acuerdo sinceramente pero bien lo estaremos abriendo y le vamos a presionar en 3 2 1 ya vamos vamos a ver si empezamos con el pie derecho y conseguimos algo bueno en la primera tirada bien es balón dorado así que nada mal no me quejo empezar con un balón dorado no está mal aunque me sale un portero pero ya tengo muy buenos porteros así que pues este la verdad es que no sé tengo a andando y si tengo a como se llama el otro tengo a peter seche en esta cuenta si no me equivoco si ahí está en la otra tengo a andando y ya saben que tengo dos cuentas porque una es esta que es la principal del canal y en la otra era mi cuenta privada con la que yo jugaba en privado pero como pues me salieron al niño y tuve que subir vídeos al canal con esa cuenta también y le vamos a presionar ya vamos a ver así que no es que yo esté aprovechando me de usar dos cuentas sino que pues y la verdad es que no te aprovechas porque al final me toca ahorrar gps en dos cuentas y pues es muy complicado pero bueno se hace un esfuerzo y ya saben si alguien quiere saber cómo hago gps en la descripción del vídeo siempre dejo un link de un tutorial que hice de cómo hacer gps en este 2017 ahí que así que ahí está pasamos con el siguiente y le vamos a presionar en 3 2 1 ya por el momento nada de suerte ya llevo dos balones balón plateado claro que si no pueden faltar los balones plateados en mi ball opening es que es impresionante sinceramente y este quién es van broncos bueno este era muy buen lateral izquierdo así que pues una buena leyenda bueno es que no es una leyenda es un héroe del clásico las leyendas sólo son para mí el ronaldiño tierra y henry la verdad es que no es una leyenda es una leyenda pero del arsenal así que pues yo lo consideraría más así es un héroe del clásico digámoslo así lógico si es una leyenda porque era un crack la verdad pasamos consiguiente cuántos balones llevo ya llevo 3 en que otro jugador se considera leyenda ronaldiño el fenómeno este bueno no me acuerdo que otras leyendas ya que la mente no me da para más presenemos ya pues que vamos a ver se pasan ahí los balones claro que sí como siempre se me pasa otra vez el balón negro y luego me quedo a una del siguiente balón negro es que es impresionante y no me hace el gris que mala suerte bueno este granero nunca me gustó este jugador vamos consiguiente ya llevo 4 balones 3 plateadas una dorada así que pues yo la verdad es que no me sorprendo vamos a abrir 10 balones el día de hoy vamos a pasar con el siguiente por favor hombre que me salga algo bueno un balón negro pues obviamente todos queremos que nos salgan balones negros bueno otro balón dorado no está mal la verdad es que yo diría que deberían de aprovechar mucho a tratar de hacer el bull opening lo más que puedan jontelar si me ha salido jontelar bueno ahí está te regalo de la plantilla hay que aprovechar a hacer balón voló venir lo más que puedan ya que pues está muy bueno este representante si se fijan vamos con el sexto balón del día de hoy sólo voy a abrir día ya saben este tengo tres balones gratis a no 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 tengo diez balones tres balones tengo dos más gratis vamos a ver balón negro no se me pasa por una por favor gris no no ya no me hace el gris bueno es que o el book mejor dicho lo que se vea la verdad es que yo no creo que sea bug o glitch casano bueno este jugó en el real madrid por eso está incluido aquí ahí está era muy bueno jugador este en vamos con el séptimo balón del día de hoy la verdad que estoy despertando hasta la cuenta en vamos a abrir este y voy a abrir dos más gratis que tengo este que les iba a decir este se me olvidó sinceramente es que no me estoy muy mal de la cabeza presioné mole en 3 2 1 ya vamos a ver por favor no se me pasa el balón negro y otro balón dorado vamos a ver en esta ocasión que nos sale este quien es un portero no necesito porteros la verdad ter stegen ok este es bastante bueno este portero lo he enfrentado mucho pero en partidos online y bueno la verdad es que me cuesta mucho anotarle y bien vamos a pasar ahora a abrir los otros dos balones gratis que tengo no me ha salido nada he tenido mala suerte pero bueno ya saben que esto así es vamos aquí con representante estrella porque sólo voy a abrir 10 balones tengo dos gratis aquí uno en portería y otro en en defensa central así que vamos a ver que nos toca y le vamos a presionar pues ya para qué le vamos a dar tantas vueltas a esto claro que sí balón plateado ahí está usted te agregó a los miembros de mclough claro que sí perfecto dios mío qué mala suerte he tenido claro que si pasamos con el siguiente que es el portero y tal vez aquí logramos salvar este volumen que no me ha salido nada bueno y le vamos a presionar pues ya vamos a ver por favor algo bueno perfecto es un balón dorado pero que me puede salir en un yo heart tal vez es un buen portero claro que sí ahí está en balón dorado que portero a diego alves es este diego lópez kimber por favor si es que siempre me confundo bueno ahí está diego lópez agregamos a los miembros de mclough vamos a empezar de inmediato este vuelo pen y a ver si tenemos que vamos a abrir unos 10 balones porque sólo tengo espacio para 10 jugadores y bueno tendré que ahorrar más gps también para conseguir tratar de hacer un nuevo vuelo pero impresionamos en 321 ya vamos a ver si empezamos con el pie derecho se me pasan ahí los balones negros y me sale un balón plateado claro que sí no me sorprendo típico empezar los ball los ball opening con así con balón estos de plata pasamos con él con el siguiente bastante complicado conseguir una de esas leyendas pero bueno hay que intentarlo que eso es lo importante y vamos a dejarlo que corre un poquito antes de presionar le claro que si ya están corriendo creo yo porque no estoy viendo como siempre le vamos a presionar en 321 ya por favor se me pasa un balón negro claro que sí no por favor muévete muévete sí que bien dios mío ahí está me hace el bug no me la puedo creer y este quien es un portero no que portero me puede salir no me claudio grabo porque no me salió un jugador de indiferente posición ya tengo buenos porteros bueno balón negro lo agregó a los miembros de mclough que mala suerte tengo suerte y mala suerte al mismo tiempo porque imagínense me hace el bug ese y por qué no me sale un jugador en posición en diferente posición sólo hubiese querido que no fuese portero porque que no men es impresionante me cualquier otra posición me hubiese salido por ejemplo se imaginan un delantero un mediocampista un central me hubiese podido salir puyol un ronaldiño porque en esta cuenta no la tengo y o un delantero el fenómeno por ejemplo presionémosle ya vamos a ver si conseguimos otro balón negro que va a estar complicado luego de haber fallado ese balón negro ahí impresionante la verdad pero bueno así es esto quién es este que ni lo conozco oeste es como se llama este pedro león que otro jugador que no me gustó su actuación en el real madrid la verdad me pareció a mí que fue lamentable vamos a pasar con el siguiente lo que sí ahí está genial pagamos con gps tanto que cuesta conseguirlos para venir a gastarlos aquí no ni que no te salga nada aunque me salió claudio bravo pero es que ya tengo a handa novice y a peter 6 que son muy buen porteros así que pues creo que claudio bravo no tiene nada que hacer ante esos dos por el motivo de la de la altura la verdad es que pues la altura ayuda mucho en este juego vamos a pasar con el siguiente entonces no estoy muy teniendo muchísima suerte que digamos pero bueno así es esto yo les deseo muchísima suerte a ustedes y espero que les salgan buenas leyendas presionémosle ya vamos a ver vamos a ver balón dorado bien perfecto no está mal es preferible a balón de plata y bueno estuvo muy cerca y el balón de bronce así que quién es este o philip coq si ahí está philip coq que bien mediocampista me gusta este porque puede jugar hasta el lateral derecho este jugador era muy versátil me acuerdo cuando lo jugaba en el pet 2007 el pro evolution soccer winning 11 2007 se llamaba la velocidad no es que puede sea muy buena creo que sería mejor usarlo como mc en vez de 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 mediocampista quiero decir en vez de lateral izquierdo así que bastante bien me sale la primera héroe del clásico porque éstas no son leyendas son héroes del clásico no hay que confundirse las únicas leyendas para mí sinceramente serían ronaldiño el fenómeno que otro pues yo consideraría puyol como una leyenda que otro arsenal este henry que yo diría que es una leyenda del arsenal pero aquí está incluido como ley héroe del clásico así que pues yo digo que es una leyenda pero del arsenal presionémosle ya vamos a ver vamos a ver que se viene se viene balón negro no balón dorado cerca del balón negro muy cerca del balón de bronce también así que pues está mejor este bien perfecto es un buen jugador porque se mueve de eco no no es izquierdo y en este no es otro sergi bar juan lateral izquierdo bastante bien la verdad un vamos a ver sus detalles fuerza explosiva velocidad bastante bien me gusta este este jugador nunca lo mire jugar la verdad es un héroe del clásico también ahí está buena fuerza explosiva salto cabeza bastante bien la verdad metro 74 no está nada mal para hacer un lateral así que lo agregamos a los miembros de maclough pasamos con el siguiente nos están dando puntitos de experiencia y también quedó están van a estar bastante bien claro que sí vamos a ver no no quiere por favor concéntrate bien ahí está perfecto y luego me toca volver a reunir más gps para tratar de seguir haciendo vuelvo para impresionémosle entre estos 1 ya vamos a ver si esta es la buena no 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 se me pasan todos los balones negros balón plateado dios mío no me la puedo creer quién es este sandro ramírez ok pasamos con el siguiente dios mío bueno y me gustaría que me dijeran en los comentarios también qué jugadores les han salido a ustedes como podrán ver yo la verdad es que no he tenido mucha suerte vamos a ver presionémosle en 3 2 1 ya vamos a ver esta vez que me sale balón negro por favor bien balón dorado no está mal no hay que no hay que ser tan negativo también ok quién es este otro jugador bueno porque hace sus movimientos ahí delantero acaso a pedro bastante bien la verdad pedro muy veloz un jugador este me gusta bastante pedrito rodríguez ahí está perfecto 89 de fuerza explosiva le ayuda bastante eso bastante velocidad bien 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 pedro me gusta vamos a agregar los mismos de micro claro que si pasamos con el siguiente y a ver qué nos sale vamos por favor que me salga algo bueno bien ahí está vamos a ver por favor vamos a esperar un poquito y le vamos a personar en 3 2 1 ya se me pasaron los balones negros no me la puedo creer no se me pasan otra vez dos balones negros seguidos ahí que se me pasaron y bien este quién es a lucas vázquez no me gustas lucas vázquez te agrega la plantilla y está perfecto vamos con el siguiente si es que tengo espacio aún la verdad es que no lo sé vamos a ver si perfecto tenemos aún espacio así que vamos a seguir abriendo más balones y le vamos a presionar ya vamos a ver se viene se viene algo bueno por favor balón negro balón negro no no me la puedo creer dios mío a una y bueno en esta ocasión no me hace el book hemos tenido mala suerte y adriano correira y está claro que sí mismo de macro lateral izquierdo y yo creo que ya no tengo espacio vamos a ver perfecto todavía tengo espacio así que vamos a abrir un balón más y vamos a ver si esta es la decisiva si nos sale algo bueno aquí y le vamos a presionar pues ya vamos a ver por favor por favor balón negro balón negro no balón plateado dios mío que mal cierre de volopening y quién no sale maxwell jugador del barcelona o sea jugó en el barcelona claro que sí ahí está me dieron un boleto de renovación de contratos y no me equivoco ya no tengo espacio pero no hay espacio para comprar más jugadores bueno ahí está esto ha sido el volopener el día de hoy he tenido más o menos suerte por decirlo de ahí me salió un balón negro hubiese preferido que me saliese otra cosa y otro jugador mejor dicho pero bueno así es esto no está en mis manos y bueno espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy si es así pues no olviden apoyarme con